Pero puede ser que lleva a mi chico troncomóviles. Lo siento, hijito, pero nos gusta. Es de mucha categoría. Sí, mi chico, amiguito, es un magnífico troncomóvil. Pero es que no comprende. ¡Haz lo que fue, Listerina! Vaya, qué problema. Aquí estamos en el quinto de Listerina. Sí, lo hicimos en veinte segundos. Unos exactos. ¿Qué pasa, Listerina? Tengo que ver en algo de prisa. Tal vez en un disfraz. Debiéramos entrar en las carreras de troncomóviles. Perdonen, soy inspector de... ...y a... ...de... ...más... 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 ...a sus... ...órdenes. ¡Válganme los cielos! ¿Qué es lo que pasa? ...a... 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 ...que mucho que lo tienen. ¿Eh? No señor, lo acabamos de... ...com... ...muy peligroso. De eso estoy bien... ...segura, hijito. ¿Peligroso? ...porque es rompado. ¿Qué? ¿No han oído hablar de la terrible señora Mac Picapiedra? No... ...no... ...díganos. De la misteriosa desaparición de su esposo y todo lo demás. ¿Pero eso qué tiene que ver con... ...nosotros... ...creemos que... ...la señora... ...escondió el cuerpo de su esposo en este troncomóvil. ¿En este troncomóvil? Exacto. Luego se las arregló para que lo robaran. Yo... ...yo creo que... ...nos está engañando, hijito. Es... ...es... ...escuchaste algo, este linda? No hay nada peor... ...que un cuerpo que nos está quieto, señoras. ¡Ay, ay! ¡Llévese! ¡Llévese el troncomóvil, inspector! No lo queremos ver más. Aquí está su dinero devuelto, señoras. ¡Gracias! Espera un momento. ¿A dónde lleva el... ...el... 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 ...a su fiesta de cumpleaños? A su fiesta de cumpleaños. E Ernesto, explain in discapacidad. Valga me es el rendido. ¡La próxima vez que hagamos planes para un receivers... ...hacer Va. ...el precisely que estoy presido del Fernando Tapia... ...ah!" ...od netamente Yredo... Bajá. Querida? Perdona. ¿Dónde estábamos? En casa de mi hijo En tu casa Sí, en ambas casas están oscuras Las muchachas deben haber salido Así que vamos a ver esa antigua película en la tele Espera aquí, iré por la puerta de atrás Para abrirte esta Yo no quiero ver esa película antigua en la tele Yo me voy a dormir Como cuánto más tendremos que esperar, señora Pica Piedra Ya, ya no debe tardar mucho, señor Rajuela Oigan, calladas muchachas Alguien está entrando Por favor La puerta de atrás La puerta de atrás Hola, hola a todo el mundo Pablo ¿Dónde está Pedro? Esperando en la puerta Esta noche voy a dormir por toda mi vida ¿Qué pasó con mi fiesta de sorpresa? ¿Qué pasó con mi fiesta de sorpresa? ¿Qué pasó con mi fiesta de sorpresa? Vamos a ver Pablo me ha estado dando largas todo el día E intentaba meterme en su casa Eso es, todo mundo debe estarme esperando en casa del enano ¿Tigra? Señor Pica Piedra, soy Sammy Scorio El nuevo vecino de esta calle Sí, sí, sí Y cuando llegaron ¿Cómo está usted? Bueno, su esposa y mi esposa hicieron planes de jugar al bridge una de estas noches Así que estaba pensando, ¿por qué no lo hacemos esta noche? Oh, lo siento, pero mi esposa no está en casa ahora Déjale una nota para que se vaya a nuestra casa Haremos una fiestecita allí, ¿de acuerdo? Esta noche, en su casa ¿Dará una fiesta? Bueno, sí Escoria, amigo mío, gracias por estas molestias ¿Cuáles molestias? Está bien, está bien Se quiere la broma Vamos Oiga, Mármol, ¿dónde está? ¿Pede usted que Pedro pueda haberse ido? Pues a su casa Eso es muy fácil Vaya por él, tráiganlo Enseguida Apaguemos las luces otra vez Fuera luces Eso es muy fácil Escoria, me encantan las sorpresas ¿A qué se refiere? Ah, ya dejé de estar actuando Yo no sé lo que se está tramando dentro de su casa ¿Ya sabe? Sí, lo había venido esperando durante todo el año Y a mí Ya está bien, ha sentido Respecto a las colores Pequeñas Buenas noches Gracias.